Ok, estamos con la gente de Pink Paloma, wow, wow, tremenda entrevista, tremenda relación, tremendo fin de semana, largo y extendido, esta es la gente del weekend de fin de semana, estamos celebrando lo que ha sido prácticamente la cobertura especial de la Fórmula 1 en vivo y directo desde Miami, ok, el triunfo del corredor británico Norris y también la celebración del Grito de México, así que, que van México cabrón, no se te olvide, por favor, por Internacional Report, 24 horas, ok.